No te vayas, por favor, porque tenerte siempre conmigo es la cura para cualquier dolor. Nunca faltes, corazón, que si un día te vas de mi lado, yo voy a perder la razón. Yo, 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 yo. Suena. Me acerqué despacio, tú estabas llorando, te veías tan sola, yo fijándome en tu cola. Y con estas ganas de perder los frenos y estrellarme con tu boca